La canción que viene, la que debemos dedicar en contra de todo el racismo y en apoyo a todas las comunidades indígenas durante estos 500 años en México esta canción se llama Salta Patraspa La canción que viene, la que debemos dedicar en contra de todo el racismo Indimestista, mestista con blanco, blanco y mulata, blanco con negra, globo con negra, blanco con negra, indimestista, contista con blanca Sangre con sangre, mujeres y hombres, poder necesitan de odio Temor, divisiones, colores y cazas, herencia de segregaciones Herencia de segregaciones Nuestra diferencia somos, nuestra diferencia somos No hay pureza, nuestra diferencia somos, nuestra diferencia somos No hay pureza, no hay pureza, no hay pureza Nibirizaco, guarino, copos y bugas, machorras, llenamos guajaco, lluzas, fresas y gruesos, chifiosos, cholos y chulos, rochos, grifos y pochos, chichillos, zapatos tirados, tementes, miedo, los ojos, costumbres, distintas, poder necesitan de odio disfraces y reglas, gratificaciones, vivir en segregaciones, vivir en segregaciones. Nuestra diferencia somos, nuestra diferencia somos, no hay pureza, no hay pureza, no hay pureza, no hay pureza. No hay pureza, 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 ¡Vamos por esta!